Y me hacen un listado de cómo sí se puede. Entonces, cómo evitar que tengan el control de la electricidad, cómo evitar que tengan el control del agua, cómo evitar que concentren tanta gente, cómo movilizar fuerza pública. Entonces, era un checklist. Estuvimos trabajando meses. Y vamos a hacer el cuento largo. Ya nomás, un día tomamos la decisión en gabinete. Pues yo creo que sí, adelante, ya sí. El checklist completito, lo vamos a hacer. ¿Cuándo? ¿Están nervioso, la verdad? Sí, cómo no. Bueno, nervioso cuando estaba todo este proceso y la tensión en la calle, pero incluso la decisión fue al final, pues, ¿cuándo? Pues, ¿qué un miércoles? No, porque la gente en el trabajo, imagina. No, que un fin de semana, sí, pero ¿cuál? Y ya vimos. Y entonces México iba en desventaja de puntos, pero si ganaba el partido contra El Salvador, calificaba al Mundial de Sudáfrica. No van a pagar el switch porque todo el mundo quiere el juego. No, no, no. Entonces, escogimos ese. ¿Cuándo juega? Pues el sábado X de octubre. Pues ese día. Todo el mundo viendo el fútbol. Y entonces Cuauhtémoc Blanco, hoy no muy brillante gobernador de Morelos, mete el segundo gol de México contra El Salvador, el país se cae, ganamos. Y nosotros, ahora el operativo va. Va. Entonces, yo les dije, el escenario estaba diseñado, instalaciones triple A, doble A y A, dependiendo de la importancia. Las triple A tenían que ser tomadas en seis horas máximo. Entonces, yo a las doce de la noche le digo a mi, ¿saben qué? Yo me voy a dormir. Ah, pues confiándose. No, 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 no. No me voy a dormir porque mañana va a ser un día del nabo. O sea, está horriblita, pero tengo que recuperar fuerza. No me despierten a menos de que algo no salga como está previsto. A menos de que algo no me digan, vamos, ya no. Me fui a dormir, claro, a las tres de la mañana, ¡pum! Otra vez me desperté de la pura tanta. Y ya estaba todo en la tele Milenio ahí transmitiendo en vivo, ¿no? En tres horas ya habíamos tomado todas las instalaciones triple A sin un solo incidente de violencia. Uno solo. Ok. Y luego al día siguiente, pues, a las seis de la mañana, reunión de gabinete, ¿cómo van? Se estaban concentrando y los del CISEM me decían, pues traen, hemos detectado dos personas con armas de fuego, traen sopletes, traen tubos. Y se metieron a deliberar la sede del sindicato. Y discutieron horas y horas y dicen, es que, si vamos, sí nos van a dar la tonta. Entonces, bueno, cuando salió bien ese tema, sin derramamiento, les pagamos a cada trabajador dos años y medio de salario, de indemnización. Salió bien.